Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cori y el día de hoy estamos con un nuevo perfil de Roblox Vamos a crear el perfil de Scream Wow, si ya han visto la película díganme acá abajo en los comentarios No, ¿saben qué? Mejor no me digan nada porque yo todavía no la veo Estoy que me muero por ir a verla, así que mejor no me la platican por favor Antes de comenzar les recuerdo que tenemos la página de ventas KarimJuega.com Aquí van a encontrar todos nuestros artículos, tenemos las gorras, playeras, camisetas, cubrebocas, cojines pintables y un sinfín de productos Si son de Monterrey los esperamos en la avenida Simón Bolívar número 2031 También los invito a que me sigan en mi página de Facebook, Cori Juega Ahí están haciendo directos, así que vayan a seguirme para mandarle saluditos Y sin más que decir, pues ahora sí chicos, vamos a comenzar con el perfil de Scream Pues ahora sí chicos, vamos a comenzar con este perfil Aquí en la parte de abajo tenemos la imagen del mono este malvado Y yo creo que vamos a comenzar con la ropa, la ropa Él viste completamente de negro, así que no creo que vayamos a batallar con esa parte Me voy a tienda de avatares y nos vamos ahora a ropa Me voy a ir a pantalones y voy a buscar unos pantalones negros Ok, 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 ok Hasta zapatos se los voy a poner negros Aquí estoy viendo este de aquí chicos Creo que me voy a quedar con esta primera opción No lo voy a buscar más, me voy a quedar con esta, así que vamos a comprarlo Ya lo tenemos Ahora, creo que lo más difícil de este perfil va a ser encontrar la capucha y la máscara Pero bueno, no hay imposibles para Ticora, así que ahora vamos a buscar la parte de arriba Las camisetas, camisas Ok, tiene que ser completamente negra también Ok, a ver, vamos a buscar algo que sea completamente... Ok, me gusta este de aquí, creo que este puede funcionar súper bien Ok, sí, este me agrada un montón chicos Vamos a comprarlo, vale 5 Robux Ok, súper bien Ok chicos, ahora vamos a buscar la capucha Nos vamos... Me fui a accesorios y a cabeza Ahora lo que tenemos que buscar es la capucha negra Ok, vamos a ver Y si le ponemos este de aquí ¿Tipo japonés o qué es eso? O algo para el frío, no lo sé Oh, miren esta de aquí chicos Esta me agrada un montón Creo que esta puede funcionar súper bien Ay, acá abajo nos aparece otra A ver, voy a abrir esta y también esta otra Se la voy a poner a mi monita para ver cuál está más padre Ok, me gusta este Vamos a ver este de acá Se lo voy a poner Chacachachán Creo que me agrada más este chicos No sé, los dos pueden funcionar Pero creo que me agrada más este Así que vamos a comprar este Vale 50 Robux Ay, los dos valen 50 Madre mía Ok, vamos a comprar este de aquí chicos Listo, ya lo tenemos ¿Sí compré la ropa o no? No me acuerdo Sí, ¿verdad? Sí la compré Ok, ahora vamos a buscar la cara La cara, la cara, la cara Digo, la más cara Me voy a ir a tienda de avatares Eh, accesorios Eh, ¿será caras o cabezas? Caras, ¿verdad? Ok, vamos a buscar la cara por aquí Tiene que ser una cara blanca Con ojos negros y boca negra Ok, ¿será que la encontramos o no chicos? ¿La encontramos o no? Chacachachán Estaría padre esta Pero no, no se parecen los ojos Esta me agrada chicos Esta me agrada Pero le faltan los ojos negros Voy a ver si me puedo poner la piel negra Y a ver si así va a resaltar por dentro La boca y los ojos en color negro Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando Y por aquí no tenemos nada Ok, no hay nada por acá Eh, siguiente página Está ahí, está súper padre Pero tiene como unas lágrimas negras Entonces no creo que funcione Eh, por aquí no hay nada No chicos Me estoy empezando a preocupar Me estoy empezando a preocupar Si ustedes ven alguna chicos Que les guste Díganme, Cori En el minuto tal Te pasaste esta No la viste Y estaba súper chida A ver Vamos a seguir buscando Oh, miren esta Esta está chida No la había visto Wow Me agrada esta bastante chicos Creo que sí se le parece Me agrada Aunque tiene estas cosas negras Por los lados Pero ahorita vamos a ver Si funciona o no funciona Seguimos buscando Vamos a buscar Vamos a buscar Y... Ok, por acá no hay nada Por acá no hay nada Ese está muy sonriente No, esa parece como caricatura O no sé A ver, no Por acá tampoco tenemos nada Oh, miren esta Pero no, no, no Está demasiado chiquito Los ojos y la boca Vamos a seguir buscando Ah, miren esta chicos Esta de acá Esta está súper chida Creo que esta puede funcionar Bastante, bastante bien Ok chicos Ya busqué 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 Y rebusqué Y estas fueron las máscaras Que he encontrado Está esta de aquí chicos Que me agrada Pero no sé No me termina de convencer Del todo Encontré también Esta de aquí Esta de acá Esta también está padre Pero no O sea El pico este Nada que ver También encontré Esta de acá Pero la que más me gustó Que de hecho Ya la compré Ahora sí me adelanté chicos Y la compré Porque dije Antes de que se me pierda La que más me agradó a mí Fue esta de aquí amigos Ustedes díganme en los comentarios Cuál fue la máscara Que más les gustó A mí me encantó esta Creo que es la que más se le parece Y estando buscando Entre las caras chicos También encontré El accesorio de Scream Que es Este cuchillito De aquí Está padrísimo Miren Es el cuchillo De Mordel Mystery ¡Wow! Así que creo que ya estamos Más que listos Para armar este personaje Pero lo primero Que voy a hacer Es cambiarle El tono Del cuerpo Lo vamos a poner Todo en color negro Para que no sobresalga Nada, nada, nada De color piel Nos vamos a ir avanzado Y ahora Vamos a escoger El color negro Para que todo se pinte De color negro Listo Ya está hecho Ahora sí Es momento de armar Nuestro personaje Le vamos a poner El cuerpo De Chico Roblox Ok Una mano Otra mano Ya está todo Ahí está Ahora vamos a ponerle La ropa Y ahora Cárgate 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 Ahí está Hasta ahorita se ve Todo de color negro Ahora vamos a ponerle El cuchillo De Mordel Mystery Y por último Le vamos a poner La máscara ¡Ay! ¡Qué emoción! Ya quiero que lo vean Cómo va a quedar Miren ¡Wow! Se ve bastante bien Chicos Ahora le voy a poner La máscara Listo Ya la he seleccionado Y ya tenemos A nuestro bichano ¡Sí! A la de tres No voy a voltear Y dice Una Dos Y Tres ¡Ah! ¡Ay! ¡Volteate amigo! ¡Volteate! No quiero que te vean Vamos otra vez Vamos a hacer la emoción Una Dos Y Tres ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Hay otra probadita ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja! Aquí tenemos A nuestro personaje Chicos ¡Wow! Así que es momento Ahora de irnos Al juego Y ver si nuestros amigos Adivinan Qué personaje es ¡Listo chicos! Ahora sí Ya estamos aquí En el juego ¡Wow! Le voy a preguntar A mis amigos ¿Quién soy? Que adivinen ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Cory no! ¡Cory no! No sé ¿Cómo que no sabes Amiga? ¡No! Siento que es el personaje Que más me parece Y ahora no me lo logran adivinar No inventen chicos ¿Cómo que no sabes Amigo? Yo sé Dice un amigo ¿Quién? 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 Adivina Adivina Vamos amigo Adivina Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Eres un Slender ¡No! No 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 F en los comentarios Para mis amigos ¿Cómo puede ser Que no adivinen ¿Quién soy? No ¿Cómo es posible Que nadie me lo haya adivinado? Ay me siento un fracaso Chicos No puede ser Nadie me lo adivinó Ey ¿Por qué me raptas amigo? No me estoy raptando Ah Hice el Scream ¡Sí! Por fin Me adivinó un amigo Por fin Me adivinó mi amigo ¿Cómo se llama mi amigo? Se llama Miguel Sí Miguel adivinó ¿Quién soy? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado No olviden dejar muchísimos likes No olviden suscribirse Si es que uno forma parte de esta familia Saluditos para mi amiga Daire Para Tania Para Mauricio Para Ciro Para Mauricio Para Rosario Para Abril Y saluditos también para Miguel Que fue el que me adivinó Así que ¡Los quiero un montón! Aquí les voy a dejar nuestras canciones Para que las vayan a escuchar Yo me despido chicos ¡Bye bye! ¡Saludos a todos mis amigos!